vamos a ver estos tres ejemplos muy sencillos después vienen algunos un poquito más raros si en este me dicen que el vértice está en 3-2 o sea por acá arriba ahí este es el vértice y el foco en 5-2 o sea si este es el vértice y este es el foco la parábola va a ser así la directriz obviamente va a estar acá pero no me piden la directriz me piden la ecuación cuando me dicen hallar la parábola así a secas el ejercicio dice hallar la ecuación pero si alguna vez les dicen hallar la parábola es hallar la ecuación de la parábola que tiene vértice acá y foco acá bueno de esto puedo ver que la distancia focal vale 2 positivo y que la forma de la ecuación como el eje es paralelo el eje de la parábola paralelo al eje x la que está al cuadrado es la i y voy a utilizar esta forma completa digamos de la forma canónica con las coordenadas del vértice y la distancia focal voy a ver si con los datos que tengo me alcanza para hacer esto el vértice es 3 2 o sea que h vale 3 y k vale 2 y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por c por 2 por x menos h h es 3 miren este detalle las coordenadas del foco no entran en juego acá sirven para calcular esto pero no las voy a meter nunca en esto o sea que hasta ahora tengo que y menos 2 al cuadrado es igual a 8 por x menos 3 si me pidiese la forma explícita de esta ecuación insisto en que no es una función pero si es la ecuación de un nivel geométrico yo tendría que desarrollar este cuadrado y despejar la x de acá me quedaría y al cuadrado menos 2 por y por 2 4y más 4 un trinomio cuadrado perfecto igual a 8x menos 24 despejo la x y me queda x igual el 24 lo pasaría sumando y al cuadrado menos 4y más 28 y todo esto lo divido por 8 me quedaría así x igual a 1 octavo de y cuadrado menos 1 medio de y más 28 sobre 8 pero normalmente con esto está bien y es suficiente ¿podría haber llegado a esta expresión planteando la igualdad de distancias de la directriz o de un punto cualquiera a la directriz y del punto al foco exactamente lo mismo hubiera obtenido haciendo eso vamos a tratar de hacerlo acá ¿sí? a ver del punto, la distancia del punto al foco igual a la distancia del punto a la directriz del punto al foco es x menos el x del foco x menos 5 al cuadrado más y menos 2 o sea las coordenadas del punto menos las del foco al cuadrado todo dentro de una raíz cuadrada eso es la fórmula de distancia de un punto a otro punto y las distancias de este punto a la recta L es el x del punto todo esto menos esta distancia que es 1 x menos 1 directamente lo puedo poner así elevo todo al cuadrado para sacar la raíz y me queda x menos 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a x menos 1 al cuadrado si desarrollo esos binomios al cuadrado me queda x al cuadrado menos 10x más 25 igual a x al cuadrado menos 2x más 1 cancelo x al cuadrado con x al cuadrado despejo x vamos a despejar la x de acá paso este 10 para que me queda y al cuadrado menos 4y 25 más 4 29 menos 1 me queda más 28 igual a menos 2x más 10x o sea que 8x igual a todo esto si despejo la x obtengo esta ecuación es exactamente lo que podría haber dejado esto también sin desarrollar pero esto lo tienen que hacer ya casi con los ojos cerrados a fuerza de ejercitarse por algo están poniendo muchos ejercicios de este tipo bueno vamos a ver este otro ¿qué me dice? el vértice está en 0,0 o sea que la parábola pasa por acá por el origen el eje coincide con el eje x o sea que va a ser una cosa así no es la directriz es el eje x así o así y el punto menos 3 6 1,2,3,4,5,6 este punto por acá pertenece a la parábola o sea que la parábola va a ser esto no sé el foco no sé la distancia vocal no sé la directriz pero eso no me impide hallar la ecuación de la parábola lo voy a hacer con este planteo este es el más versátil de todos fíjense que digo en este caso la que está al cuadrado como acá es la y y menos k al cuadrado es igual a 4c por x menos h tanto k como h son las coordenadas del vértice 0,0 me queda y al cuadrado igual a 4c por x si yo supiera el valor de c bueno para eso me sirve este punto menos 3c si pertenece a la parábola debe cumplir con la ecuación quiere decir que cuando y vale 6 x vale menos 3 me queda 36 igual a menos 12c 36 sobre menos 12 es igual a c c vale menos 3 ya tengo justo acá este es el foco pero no me pedían eso me pedían la ecuación y la ecuación es y cuadrado igual a menos 12 por x es esto nada más que eso vamos con aquel otro me dicen que me dicen que el vértice está en menos 2 3 acá menos 2 3 esto es el vértice y el foco en 1 3 bueno ya sé con esto que la parábola va a tener esta forma la parábola jamás pasa por el foco pero si lo envuelve al foco la distancia focal es la distancia del vértice al foco que en este caso son 3 y es positivo para el otro lado menos 3 estará la directriz L ya está todo el vértice tiene coordenadas menos 2 3 esto es H esto es K la distancia focal vale 3 es una parábola acostada o sea que I cuadrado perdón I menos K I menos K al cuadrado es igual a 4C por X menos H reemplazo ahí y obtengo la ecuación vale I menos 3 al cuadrado es igual a 4 por 3 12 por X menos menos 2 X más 2 esa es la ecuación la forma canónica de la ecuación de esa parábola prueben ustedes de plantear ahora eso se los dejo como deber porque es un trabajito que pueden hacer tranquilamente como harían calculando la distancia de un punto P X Y a la directriz o sea que la distancia de P a la directriz es igual a la distancia del punto P al foco les tiene que quedar esta misma ecuación es muy muy sencillo o una equivalente a X hasta el próximo video y